¡Hey! ¡Hola peña! ¿Qué tal? ¡Soy peligro! ¡Sik-sikis! ¡Semos peligrosos y estamos en The Surge 2! Parece que mi voz suena super fuerte y la otra no tanto. El juego. Le bajaré un poquito. Estoy grabándolo así con el Action, que lo grabo yo cuando no es directo. El Erobe se podría, pero como no tiene pause, gana el Action. La caridad es lo que he estado rayo estos días pensando que en Twitch no va tan bien la cosa. En YouTube tampoco iba tan bien en directo. Y quizás que voy a volver a hacer los directos multi-streaming o no lo sé, pero la grabación para subir luego a YouTube debería de estar en mejor calidad. Como tengo un PC dedicado para hacer directos, donde el movimiento parece que no vaya tan fino, al final pillaré una capturadora o no. Eso también. La calidad sí que la puedo mejorar y ese PC ahora tiene una gráfica que le sobra. Entonces puedo codificar con CPU a tope y grabar con la gráfica incluso a 2K. Luego voy a hacer pruebas, pero parece que va a ir bien. Entonces los vídeos grabados a 2K se verán de puta madre, como siempre, para YouTube. Y será lo mismo que haga en directo. O si grabo con Action, esto va a 2K también. Va a 2K. Hay barra negra, pero va a 2K de ancho. Pues eso es lo mismo que haré. Siempre esto para YouTube tendría que ser así. Con el mismo PC era imposible, pero como haré dos... Bueno, voy a empezar ya. Si no, le doy al pause. Le doy al pause y se edita ya el vídeo, que eso me quita mucho trabajo también. Antes he guardado una partida, pero nada, voy al final. No, final es muy final. Bueno, el 3. Empecemos una partida aquí, a ver qué tal. ¿Qué tal si las máquinas fueran puras? Un concepto básico universal sin morales o destino. ¿Cinemática en Ultra White? Me quito, me quito. ¿Cómo podrían ser más mejores que nosotros? Las máquinas mejores que nosotros. El diseño blanco seguía el camino de sus creadores. Y, en el final, falló. No me puedo mutear, pero estoy un poco afónico hoy. Cinemática 21.9, sí señor. Wow. El primero no lo he jugado. El segundo no lo he jugado. El segundo no lo he jugado. Yelico. El segundo no lo he jugado. Pues no sé yo si habrá sobrevivido alguien ahí. The Surge 2 Oh yeah Va muy bien esto Porque hasta cuando está cargando el juego Pues yo le doy al pause Esto en directo y luego lo edito Y aparte que me da trabajo no se puede hacer Entonces llega un momento en el que dice ¿Vale la pena o no vale la pena? Todavía sigue cargando, por eso Ahí está Hola, ¿qué tal? Tengo el mando, lo voy a poner con mando No me voy a rayar mucho Más bien yo diría que le damos aquí a rostro aleatorio Y uno que se parezca a mí y lo dejamos En realidad la cara no le cambia ¿Te estás dando cuenta? No le cambia la puta cara Oye, y si somos una mujer, ¿qué pasa? Me gusta hacerme mujeres en los juegos últimamente Hostia, que rastas más raras Un pelo de colorines Sí que me gusta y largo Pero de colorines y largo, por favor La cara le cambia algo, pero veis que no Tiene el mismo fondo todo el rato No, no le cambia mucho Mira, va a dejar esta rasta gorda al final Ahora estoy pensando en Padillo Que le gustan las pelis rojas Pues ahora Veteran ¿Esto qué coño es? Veterano de guerra mineras Oficial de búsqueda ¿Esto influye en algo más, tío? Operario pesado Técnico operativo Que... Antiguo contrabandista de armas ¿Tenemos que elegir a todos estos? No, no ¿Qué va? Es como el estilo Pero esto influye en algo, tío Reparar robot día y noche No, no creo que influya mucho Bueno, da igual Medio corporativo Pero a ver Ponme el pelo como lo tenía ahora Cuidado que no podemos volver para atrás Sí que todas tenían la cara rara ¿Sabes? Todas tenían la cara rara Al final le voy a tener que dar a sí mismo Mira, ya está Ahí, con el pelo azul Ah, yo qué sé Tenían todas las caras raras Dos meses después Si es más cinemática Nueva paciente Estaba en el vuelo, tío Sobrevivió Uy, anomalía Bueno, no Es guapa Al final es guapa, eh Al final Tiene la cara un poco rara Pero es guapa Ah, para probar el juego Hizo un personaje un pavo Y salía así tocachitas Esta, pues está No está tan ancha tampoco Pero está aquí Bueno, esto empieza aquí Hola, qué tal Ahora Nuestro personaje De Surge Chu Seventa y pico FPS Juego a tope Juego con el mando Y esto es de dar hostias Me han dicho, ¿no? ¿Por qué doy hostias con este? Como en el En el otro que juguemos Pero más bien poco y no volveré a subir Bueno, uno lo subió Espérate que Que lo subiré todo el mismo día Quizá lo suba los dos El mismo día El otro ¿Cómo se llama ahora? El El Devil's Hand El Devil's Hand Pues con el mando también Pega con los gatillos, tío Golpe normal y golpe fuerte Pero ¿Por qué es así? En vez de con la X Con la A y todos estos Los controles son igual Esto no me lo llevo Pegámonos Los controles son igual que el de Devil's Hand Invertir vista ¿Para qué quiero yo invertir la vista, loco? No, no quiero invertir vista La llevo normal Vale, vamos a abrir la puerta Interactúen Chatarra tecnológica cero A la izquierda no tapo nada Alternar Objetivo fijado Atacar Vale, con esta Y bloquear ¿Qué dices tú? Pues Y se me clava De vez en cuando Pega una clavadita a los juegos Vaya tela Está claro que esto Ya se va a ver mejor Que si está en directo ¿Eh? Y está grabado Con la gráfica No con el CPU Que si lo grabo Con cualquiera de las dos maneras Ahí va Cualquiera de las dos maneras Grabado con acción mismo Ya iría la cosa perfecta Y con OBS Sí Pero como no tiene pause Pues no Ya que le pongan un pause al OBS Lo grabo todo Igual que si estuviera en directo Con su layout y todo Pero queda lo cual El layout No tapa nada O sea que es lo mismo Hostia Aquí sí que tendría que invertir A ver No Pues si no invierto nada, loco Para arriba o para abajo Pero para izquierda y derecha no Bueno, igual ¿Qué medio? Escoger Nueva nota de audio Reproducir No, el otro Curar Pues no se va a ir ya ¿Por ahí en medio o qué? Seguro Para arriba y para abajo Sí que invertiría la cámara Tío, pero Para un lado no La tela Esto va a... A ver Era aquí Bueno, da igual Ya me acostumbraré Parejo ahora Un novato Tío Con el puto mando Es que es rarísimo Moverme con el mando Se me hace súper raro Por aquí adelante Goño X Olul Yo centro la cámara En los enemigos Y ya se moverá Sobra ¿No, tío? Era una prisión O un hospital Esto ¡Ay! Soy torpe Jugando con el mando, tío Como hace tiempo Que no lo uso Pero este juego Más de mando, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! No hay que marcar a nadie No llevo ningún arma, eh Llevo como dos placas En la mano, tío Ya está Eh, me baja la vida, eh Chaval Cuidado Cuidado que me baja la vida Que no me quiten Pero nada de nada Mora como suenan las hostias, eh Bastante Sí, señor Correr Va corriendo así A su ritmo Y ya está, eh Tiene solo un paso Me cargo a todos Los que están en la prisión No sé por qué Pero vale Oye, me baja la vida ¿Por qué me baja la vida, tete? ¿Voy me tengo que cubrir un poco? ¿O qué pasa? Buah, buah Eh, eh Cuidado con este No, no Vale ¿Puedo coger esto yo? No puedo Por la puerta, ¿no? Que he visto Cuidado que me quemo con el fuego O algo Y me tengo que curar Aquí me puedo curar Es que baja la vida ¿Sola o qué? ¿Sola no, no? Abre esto De entrada Mola más, Jackal Eh Eres demasiado débil Para abrir la puerta Me cago en Dios ¿Y cómo me hago más fuerte, tío? Vaya, hombre ¿Tendremos que volver aquí En algún momento? ¿What? No Le podría dar un poquito de pause, ¿verdad? Alternar objetivo fijado Y esto ya ¿Qué hago? ¿Volver a subir por ahí? Es otro camino, ¿no? Sí, es otro camino, claro Yo Eh, venga, va Pero no podré, no podré O sí, esta sí O estaré floja también Estoy floja No puedo Vaya Con energía bruta ¿Cómo es energía bruta, tío? Me cago en... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Energía bruta No puedo No puedo Me faltará una habilidad De energía bruta O... Ya volveré Sí, eso Vamos a entrar aquí Dios mío La cámara Que me mareo, ¿eh? Que me mareo Con la cámara, tío O sea No quiero mover mucho Para arriba y para abajo Porque es una locura Aquí no hay nada Para mí más Me da a mí que va a haber Algo más Como esto ¿Eh? He abierto aquello, ¿no? He abierto aquello Bueno, le daré al pause, ¿no? Si queréis ver que Yo juegue esto Lo juegue Completo, ¿sabes? Sin pauses Me lo decí Pero lo dudo, ¿no? No pasa nada Que le demos A un pause de vez en cuando Es normal, ¿no? Porque si no Se hace largo, ¿no? A mí me da igual He abierto esto ¿Por qué? Y por el otro lado Y otro camino Aquí me puedo perder De la osa Me puedo perder De caminos No, no Por aquí he venido Da No creo que tenga que ir Por aquí ahora Todavía no puedo Hombre Le falta más velocidad O ir andando Y luego correr Pero va como corriendo Ya todo el rato A ver, aquí me tocaría El aguantazo, ¿no? Ah, no Esto está fatal Dios mío La Hostia puta, tío Oh, y este, tío Pero cúbrete, loco Wow, ni cubriéndome Ni cubriéndome Y no puedo esquivar Ni nada Pero, ¿qué dices? ¿Cómo me vale? A ver Parece que, joder Últimamente Cada vez En los juegos de Hack and Slash Es lo que yo quería Parece que soy más malo, ¿eh? Recoge Y vuelve a conseguir A ver, por favor Vamos a marcarlo El rollo es que No Ya vamos mal ¿Ves? Es que me cago en la puta Hay que pillarles el puto rollo, tío Nada más que pegue una vez Vamos nosotros Y le pegamos Cuatro No Le podemos pegar tres Y irnos No podemos hacer otra cosa Hasta que no me lo pase Si no, pues tendré que ir reiniciando Tres Y me voy No No Mal 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 Bueno Ya me lo pasaré A ver Ahora ha cambiado esto Y no me sale, tío Pero Me he cogido mi Mi satarra que había ahí Me da vida, ¿vale? Le queda poco Cuando hace eso ahora Ahora no soy capaz de darle, loco A ver No No le doy, tío No le doy Sí que te cubres, ¿vale? Te cubres Te cubres Más o menos te cubres Pero, tío No le doy ¿Por qué no le doy ahora? ¿Qué pasa? ¿Ves? No le puedo dar, tío Tiene algo en medio ahí Que no sé qué significa No le puedo dar Me cago en la puta Ni golpe flojo Ni golpe fuerte Es la que me mata, tío Es que me mata De dos golpes Este, tío No puedo darle, tío ¿Qué pasa? Ataca la cabeza Desprotegida de tu enemigo R R ¿Pero qué R? Mira, me cago en tu puta madre Me mata ahora mirando Ponía R Ataca la cabeza A ver Ahora lo hago Joder Vaya paquete, tío Cojones Ahora sí que lo he hecho bien, tío No entiendo Si se había bugueado Simplemente como estaba enfocado Ya está Podía Ha encontrado acceso No sé qué Bueno La chatarra de antes, ¿no? Vale He recuperado la de antes Más Vale, porque yo Si seguías por ahí Volvías a hacerlo todo Y volvías a recoger Más chatarra Pero es tontería Vas a donde te has quedado Y sigues No será esto un poco Sekiro también, eh Pero que no, tío Es que estas cosas raras, tío De grabada, extraño Esto es para guardar Esto era un miniboss Tarjeta necesaria Pues no, no para guardar Tarjeta necesaria Tarjeta necesaria ¿Pero qué es esto? Vamos a tener que volver Por los mismos sitios que nos vamos No me gusta eso Pero Hay muchos caminos aquí Que podemos abrir Después Con más fuerza Ahora no Pues por aquí Por huevos Ala Esto que es Está chulesco Está chulesco Recoger Nueva nota de audio Reproducir Esqueleto MG Que no puedo ni esquivar Ni nada todavía, ¿sabes? Potente y elegante Es esto Muy bien Muy bien, hombre Conectando link Wow, wow, wow MG Creo X07 Vaya Pepo, ¿no? Vale, que me lo estudio un poco Pero bueno El módulo de núcleo energético Usa la chatarra Para puntos de módulo Como habilidades, ¿no? Y estas cosas Subida de nivel Subida de nivel Claro que sí, hombre Puntos de módulo Puntos de módulo Muy bien Salud Más salud Más resistencia Eficiencia de la batería Muy bien Dos puntos de módulo Y subida de nivel Abrir equipo Armas No Esto, hombre Esto es como Para reanimar a la gente, ¿verdad? No está mal No está mal esto Tampoco, ¿eh? Eso tiene que hacer daño Ah, buf Me voy a investigar esto Está interesante esto, ¿eh? Tiene como equipo Que tiene varios perfiles Para equipos diferentes O sea que nos van a tener que ir soltando Bastantes cositas Tiene implantes Que pensaba que no Pero aquí algo hay Algo hay aquí De implantes Que están aquí Y lo podemos poner en su sitio Estímulos Inyecciones de salud Inyectables Vale Pues ya los tenemos puestos, ¿no? Y ya sí que no hay nada más Está bien Bueno, nada más empezar Pues ya tenemos eso Hay algo aquí que no me sale marcado ¿Qué es? Como varios perfiles también O algo Esto es una locura, ¿eh? Yo diría que ya está, ¿no? ¿Por qué me sale Es arriba de implantes Que sale como algo Que no está Una admiración Que todavía No, no Ah, no Esto es registro No, ya está, ya está Y en registro Pues Estaba esto Objeto de misión Notas de audio Y creo Que ya está Ahora sí Lo tenemos todo Ahí empieza el juego Esto en directo Lo hago más empanado Aquí Le doy al pause Luego sigo Hasta lo explico Y todo Parece que ya Controlo del juego ¿Eh? Y todo Ahora ya podemos abrir Esto es lo mismo que siempre, tío Ahora ya Cortar arma Consume una batería Cortar arma Este tío Nada de nada Esto no Pero es que hay bosses chungos Aquí todavía no podemos hacer nada Pero las puertas que están cerradas Ahora ya las podré abrir Como por ejemplo esta Mejor para atrás No libero al otro también Vamos a ver No es ir por aquí O volver hacia detrás El que estaba encerrado Lo vamos a liberar No sé Es que no sé Ahora por dónde ir Me pierdo, vio Puedo ir para donde quiera No hay un mapa Que me diga por aquí O por allá Vamos a liberar a ese ¿Vale? Tenemos gente Que no nos va a dejar ¿Verdad? Claro Bueno, bueno, bueno Por favore Venga, lo libero ¿Será colega o O luego lo mato? Me encantaría Compensártelo Benburke ¿A dónde irás ahora? ¿Cómo es que te han detenido? ¿Estás bien? ¿A dónde vas a ir? Ah Está bien Ya ves Toda anarquía Pues sí Se va a fugar Toda la cárcel Aquí Mira, Deo ¿Cómo que te han detenido? Pues yo no le voy a preguntar Por sus cosas, tío Tarjeta acceso De Benjamín Conseguido ¿What? Joder, qué manía Con esto Pero vete ya, ¿no? ¿En serio? Tío, no 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 ¿Cómo que le han detenido? A ver Qué veo Bueno, vale Ya está Venga Dios Se queda ahí parado Como un vendedor ambulante Que se queda ahí Pero Qué manía Con Esto Que para moverlo Era aquí Para arriba y para abajo Ya se ha quedado así Por abajo había alguna puerta Que no podía abrir Me parece que sí, ¿verdad? Vamos a mirar Que no me acuerdo ya, tío Aquí tenemos a este Lo suyo es darle antes De que reaccionen Loco Antes de que Ey, me he quitado vida Hola, tío Este Ey, me estaba cubriendo, loco ¿En serio? ¿Hay que parar? Para recargarse la vida, ¿no? La resistencia La tengo en la mierda En serio Oh, vean, no Y me dará No veas el lanzapedrotes Pero a ver, por favor Nada por culo Por lo que me ha quitado, chaval Oh, oh Voy a morir aquí, tío En serio soy tan paquete, tío Me tengo que ir a buscar vida A algún lado Vaya paquete, chaval No, venga Que yo puedo Ya está Y si no me equivoco Cuidado con el fuego Si no me equivoco Aquí dentro había vida Aquí mismo Coño Vaya paquete Pues por aquí dentro Podemos ir Era la puerta que estaba yo pensando A ver Está guay, está guay Pero, hostia No lo he puesto en fácil ni nada No he visto dificultad por ningún sitio Para mí tiene que estar todo fácil ¿Qué hay aquí? No Control 94 Infectaos Infectaos de qué? Recoger Nueva nota de audio Soy yo ¿Para esto es bajado? Podemos ir andando suavemente Con el analógico Cosas del mando que molan Pues nada Vámonos por arriba Perigoso Siksiki Eso era para mí Esa grabación No tengo ni puta idea Salud llena A ver si me gusta, tío Hay algo por aquí Para cogerme No Ah, y ahora podemos esto La tarjeta del colega Recoger Chasis Inf Arma conseguida Venga, vamos a Ponernoslo Por ahí se ve que tiene más daño Pues parante Tiene más daño Parante Ya está Y esta no se puede desechar O algo así Cambiar favorito Equipar Comparar No Cambiar favorito Favorita es Esto se puede poner favorito No Equipar No No me jodas que Pero a ver ¿Dónde está equipado? Aquí no Aquí está equipado ¿Verdad? O es aquí Tengo mis dudas Tengo mis dudas Paquete Creo que equipado es ahí Esto es equipar Creo Creo que esto es equipado Y lo otro no Esto para escuchar Esto de favorito ¿Por qué le doy yo favorito A esto, tío? ¿Será subnormal o qué? Vale En el registro Tenemos algo más Tarjeta de acceso Vale, ya está Era una nueva arma ¡Ey! Que no me la ha puesto, tío ¿Qué dices, tío? Cuidado Estaremos empanados Esto que no sé qué es Batería no disponible Estamos todos aquí, tío Equipar Favorito y equipar Las dos cosas Vale, ahora Es más lento Pero tiene que hacer daño ¿Vale? Y el cubrito está aquí El esquivar Vale Hostia ¿Cómo esquiva, loco? Esquiva Para donde Yo que sé, ¿sabes? Para donde sea Lo de consumible Batería no disponible No sé Bueno, vale Da igual Ahí tenemos No vamos a tocar nada ahí Vamos a avanzar para adelante Venga Venga con el gameplay Que nos quedamos empanados Pasillo de seguridad Muy bien ¿Qué hay aquí, tío? Algo para mí Recoger Nuevo implante conseguido Ahora nos lo ponemos también A ver El nuevo implante A ver dónde sale ¿Vale? Porque no me ha quedado claro Sale en medio Entonces nos lo ponemos ahí Sí El nuevo implante es Consumo de potencia de núcleo Ahí tenemos ¿Le he dado? No, no le he dado Mientras mantienes pulsado el B Para bloquear Haz coincidida dirección De los ataques recibidos Para ejecutar bloqueos direccionales Ahí, ahí, ahí Qué chungo eso, ¿no? Bueno, va Vamos Vámonos Ya veremos Bloqueos direccionales No, ¿qué dices, tío? Yo enfoco al pavo Y luego le doy Ay, no, que me he equivocado Le iba a dar con la X Y esto, tío Es que esto de dar con los botones Venga, va, tío Esto no hace nada Pam, pam Patapam Patapam Cada vez son un poco más duros Pero va, va, va Va bien poco Amm No hay nada por aquí para mí Escucho a un tío, eh Pero no está aquí abajo Esto que es, nada Se me hace raro jugar Con el mando Sería más rápido Jugando con teclado y ratón Ahora, pero Hay que acostumbrarse Eh, al utilizar baterías Se acumulan Para cargas ¿Cómo? Que no tengo ninguna puta batería, tío ¿Qué dices? Oh Inyectable cargado con éxito Sí Pero ¿cómo me lo pongo? Eso no me ha quedado muy claro, eh Lo de los inyectables y tal Vale, sí Hay que gastarlo cuando te falte salud Porque se pone ahí automáticamente Luego te lo enchuscas Te lo enchuscas El inyectable Que con la B Sale ahí, claro Es con la B Sale esto para abajo Equipar equipo de cuerpo Para usar luces de equipo Entiendo esto Sale ahí Bueno, da igual Tampoco será tan importante Ya lo iremos pillando Grabar vídeo así Es mucho más tranquilo Que estar en directo He parado A rasgarme la garganta Tres veces ya Aquí no baja nadie Yo escucho pasos por todos lados Pero Vale, nada ¡Ay! No te veía, no te veía Venga, enfoca, enfoca Me vas a dar O lo vas a intentar Venga Estos son flojos Cuidado, cuidado Que recarga él antes que yo Si te estás cubriendo Se te va a ver La resistencia O sea que también Tienes que dejar de cubrirte Si eso Más que cubrirte Todo el rato Es para esquivar golpes Ahí en plan Bueno Vale, está bien ¿Esto qué es? Parte del cuerpo de androides Wow ¿No me las puedo poner O algo? Estaría bien, eh Me he visto cheta ya Vale, por aquí ¿Qué está sonando? ¿Por aquí algo para mí, no? Me da que en este lado Hay algo, eh Ah, ah Hostia, el ataque Eso que cubro Para un lado O para el otro Esto de cubrir, tío Es un poco raro, eh O sea, puedes cubrir Y dar para un lado Dar para el otro Dar para arriba Dar para abajo No, pero es que gastan mucho, tío Es mejor correr para atrás Y luego vengo y Con toda la potencia Loco Esto no sé qué es Por ahí abajo hay fiesta Pero yo voy a bajar Para otro lado, ¿no? Por aquí de momento No bajo Nada, nada No me cojo nada Ahora, eh De momento Joder Tengo un lío Con la cámara Tiene el analógico Que es que le quitaría Que no se moviera Para arriba y para abajo Esto que es Utiliza las baterías De momento no me hace ni falta Me cojo batería A ver Puedes consumir montones De chatarra metálica De tu inventario Para obtener Nueva chatarra No he entendido nada Para que no las pierdas A morir Espera tu momento A ver, tío Consumir chatarra Del inventario Ajá El inventario Es algo nuevo, ¿no? No, no es nuevo Chatarra Gastar múltiples Mantener pulsado Vale, lo que ahora no veo Dónde estaban Las habilidades Esas de antes, tío Las habilidades Que he tocado Justamente al principio ¿Dónde era, loco? Estoy tocando El perfil este, eh Pues ya me quedo Con este Eh ¿Dónde estaba Lo del principio, tío? Corta armas Que posees Para obtener Materiales de creación Corta armas Que posees What the fuck O sea Esto Como la corto, tío Equipar Cortar Yo no veo Para cortar esto Que no Si no la cortaba Y con esto Me hace otra cosa No entiendo nada Me están troleando Que la corte, dice No sé Ya veremos dónde Pues bajo Por dónde bajo, tío Vale Vale Aquí dentro Hay algo Para mí, ¿no? ¿Qué coño Es esto, tío? Busca atajos De vuelta Para recuperarte Y crear equipo Nuevo ¿Eh? Bueno Aquí ¿Qué ha pasado? Se acaba De reventar Alguien Solo Aquí Me he cogido Un montón Pequeño De chatarra Cuando no hice Nada de chatarra Y la chatarra Que he gastado 100 Pero 6 Un montón Más Eso de gastar La chatarra Para no perderla Cuando te maten No me ha quedado No me ha quedado Una claro Me toqué Por ahí Palante Es que la gasto Pero gasto Muy poco 800 Dice Ya está 800 Y tengo 800 Ahí Ah, no Supongo que la he gastado No la pierdo Se supone Que no la pierdo Esto que me están diciendo No tengo ni puta idea Que es Pero para atrás Ya no vamos a volver Creo, ¿eh? Nos vamos Espérate Aquí hay otra sala Que no Que es por donde acabo de salir Vámonos Ah, y saltar Y esprintar ¿Cuál es? Vale, esprintar es con la X Hay un botón para correr más, ¿eh? Sí que hay un botón para correr más ¿Nos vamos de la cárcel? ¿O no? ¿Por dónde, tío? ¿What? ¿No puedo salir o qué? ¿No nos vamos? No nos vamos No nos vamos No nos vamos Hay que volver para atrás Qué raro Pues bueno, si me dio Le doy dando el pause, tío Así Así edito el vídeo menos Yo diría que hay que irse por allí Pero bueno Abre la puerta conectada O sea He abierto esto Y no me voy a ningún lado Saltar con este botón Es muy raro, ¿eh? Yo diría que esto se ha podido buggear ¿No un poco? ¿No nos vamos? Bueno Voy a ver Vale, claro Para esto que había hecho yo Antes hay que volver aquí A la máquina esta A la máquina Voy a subir de nivel Como dos niveles Todas las chatarras para subir de nivel ¿No? Si no, ¿para qué más? Almacenar chatarra tecnológica Esa la puedes dejar ahí para después Esto sería lo que me han dicho Punto de módulo Más salud Más resistencia y eficiencia de la batería Uy, 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 uy Esto podríamos haber venido antes, ¿eh? Antes no los había puesto, creo Ahora sí Los tenía todos sin poner Paquete Vale Módulo núcleo Mejorar Y fabricar Aquí es donde podremos romperlo A lo mejor Mejorar ¿Esto cómo mejoro esto? ¿Esto lo mejoro? ¿Lo mejoro? No puedo No puedo Y esto lo rompo No puedo romperlo, tío No puedo romperlo Esto sería lo suyo, romperlo No se pueden romper Yo no sé dónde se rompe, entonces A ver, que estoy en mejorar Y en fabricar Que no puedo hacer nada Por nada Pero ahora a ver ¿Por qué no puedo salir por ahí, eh? No he podido salir Hostia, que vuelva a haber gente aquí Cada vez que entra Vuelve a aparecer gente, tío En serio Qué locura, tío Es esta Más para afuera yo creo que no, eh Creo que tenemos que salir por ahí Como sea, tío Solo ha salido este, ¿no? ¿Por qué vuelve a salir gente, no? Que va y más Bojo Espera, espera, espera Te vuelve a salir la gente otra vez, tío Por todos los lados Después de meterte ahí Eso, esas cosas no me gustan mucho Te lo digo Pero bueno Lo podemos aguantar El rollo es que llega hasta el final Y no me he ido de aquí Está claro que este vídeo Habría que evitarlo Más de lo que lo estoy editando incluso Aquí te dice algo, eh Busca atajos de vuelta Al centro médico Para recuperarte Y crear equipo nuevo ¿Qué dices, hombre? No me piro por ahí o algo Esto es un poco extraño Ahora me estoy liando Le doy un ratito más Y lo dejaremos como primer día, ¿no? Un primer vídeo no está mal El saltar es con el analógico izquierdo Para adentro Es un poco raro Pero vale No, por aquí no hay que salir Ahora os diré que hay que hacer Bueno, os voy a contar Que me he empanado aquí Si fuera un directo Igual alguien me decía algo Si no, no Es normalmente como lineal Se repite cuando te metes ahí En el Donde estaba el traje Pero Vuelvo para atrás Y no es Dice, vuelve al centro No sé qué No Lo dejaremos aquí Como primer día Esto bastante bien Y ya En el siguiente Ya sabré lo que hay que hacer Tendré que ver algún vídeo de alguien Posiblemente Pero no pasa nada Me ha gustado Voy a bajar por aquí Reparto un poco de hostias Pero No te digo yo que no No sé Este siempre me da En la primera El cacharro este de mierda Luego cada vez Es como farmear No, esto farmea el chatarra Un poquito Va repitiendo Puedes ir farmeando el chatarra Pero no sé Hostia puta Cada vez son más flojos Para mí también Yo creo que nos podríamos ir ya de aquí Pero no sé Vas ahí Le haces un Un agachado Cuidado Que no Tenemos Baterías Tenemos salud En serio Como me ha dado Eh Podemos hacer algo Anda Mira esto Que bien Que lo cortamos En cachos Eso es muy bien Una célula X Ahí Y he caído Le cortamos los brazos Y las cosas Ay que guapo Eso está chulo Pero nada No tenemos que entrar aquí Para nada Tío Para nada Para nada Es que en teoría Ya nos podemos ir de aquí No entiendo Por aquí Siempre Vuelve a salir esto también Pues no entiendo nada Tú Esto no podíamos En realidad Tenemos que salir por ahí arriba Es lo que diría yo Seguro tío Es que no No veo otra No veo otra cosa Que irnos por ahí arriba Este estaba aquí Hablado con él Nada nuevo No veo otra cosa Que irnos tío Por ahí Ahí te dicen Que vuelvas a entrar ahí Va a mejorarte Yo ya lo he hecho Y si vuelvo a entrar ahí Vuelve a salir gente Bueno Pues nada Lo miraremos Miraremos Que es lo que hay que hacer Porque Habría que irse Esto está todo vacío Quizá me he dejado Alguien arriba O algo What? Eh por aquí He entrado antes O no Si no Hay gente arriba Tío Pero ya está No quiero Al final El primer gameplay Va a ser un poco Repitiendo zonas Que bueno Que bueno eso De cortar Tío Le va dando hostias Y marcas ahí Y lo cortas Que bueno Uy 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 Le tienes que dar unas cuantas hostias Y luego lo puedes rebanar Bueno este no me ha salido Cortar más que posees Para obtener materiales Pero eso tampoco he sabido dónde Por ahí O por aquí Me parece que ya Le hemos dado la vuelta A todo No entiendo tío No veo No veo sitios Igual se me ha bogeado un poco el juego No lo sé Busca atajos de vuelta Al centro médico Para recuperarte Y crear equipo Digo un mapa o algo El centro médico será ahí Donde me he metido ¿No? Pues tenemos que irnos por aquí Pero fijo tío No quieren Nada Yo creo que es por aquí Si no ya lo veremos Hasta el día Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea Allá abajo Y compartirlo hasta el infinito Allá No le he puesto nombre No le he puesto nombre Era de azul ¿Cómo le llamamos a esta? Adiós